Hola chicos, Entérate UPV, donde cada semana destacaremos el hecho más importante dentro de nuestra universidad. ¡Comencemos! Esta semana el coro UPV se cuenta de celebración por partida doble, en primer lugar por los 30 años que cumple. ¿Pueden creer que ya son 30 años? ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que de gira por España? Donde por supuesto están representando a nuestra institución en la 70ª edición de Centámen, Polifonías y Habaneras que comenzó desde el pasado 18 de julio. Desde ya se encuentra en el país del viejo continente, dejando en alto no solo el nombre de nuestra institución, sino también de Colombia. Aquí en Entérate UPV quisimos hablar con el director del coro, el maestro Hernán Metría Borja, y algunos integrantes quienes nos juntaron todo el orgullo y entusiasmo que sienten por tan importante viaje y por el aniversario. Este viaje es una prueba de que con trabajo, esfuerzo y disciplina se pueden lograr grandes cosas. Tener la oportunidad de llegar al destino por el que han trabajado, no una, sino 30 generaciones, es una experiencia que yo creo nos cambiará la vida a todos para siempre. Estamos compartiendo escenario, cultura y música con coros de diferentes partes del mundo, lo que nos enriquecerá como artistas y como equipo. Ha sido una gran dosis de aprendizajes y de experiencias, además de poder llevar en alto el nombre de la universidad. Esto fue todo por hoy aquí en Entérate UPV. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Muchos éxitos chicos. Y ya saben, estén conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales para que estén súper informados. Nos vemos en un próximo camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!